La calle estaba desierta La calle estaba desierta Y el periquito salió a pasear Salió al medio de la calle Toda la gente comenzó a gritar ¡Apártate de la calle, perico! Salió al medio de la calle Lo mandó a la policía El perico estaba adiós Por ser un perito manchón El periquito Dame la patica, vámonos para España Tuva la patica Tuva, 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 tuva con el trombón periquito Tuva la patica Tuva, 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 tuva periquito, periquito real Yo me voy para Portugal Pregúntale el chico que le dio a la rana Que el periquito era monchón Por eso no ha pisado un camión Tuva la patica, periquito Tuva la patica, periquito Tuva la patica, pásame el perico, eh La calle estaba desierta Y el periquito salió a pasear Salió al medio de la calle Toda la gente comenzó a gritar ¡Apártate de la calle, perico! ¡Apártate de la calle!